A pesar de los últimos audios filtrados desde Inglaterra con la supuesta confesión de Bayron Castillo sobre su nacionalidad, la FIFA ha dado su veredicto final en el caso Castillo y ratifica la clasificación de Ecuador al Mundial de Qatar. La selección de Chile y Perú apelaron la decisión inicial de la FIFA y presentaron nueva documentación donde aseguraban que Castillo es colombiano, por lo que se pedía la eliminación directa de Ecuador del Mundial. La FIFA analizó y desestimó la apelación presentada por Chile y Perú. En su comunicado, la FIFA aseguraba, tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente, la Comisión de Apelación ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso iniciado contra la FEF. Sobre la base de la documentación recibida, entre otras consideraciones, se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de la nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con el artículo 5 apendio 1 del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA. De esta manera, la FIFA ha dado a conocer su decisión e identifica a Bayron Castillo como ecuatoriano y confirma que Ecuador jugará el próximo 20 de noviembre el partido inaugural del Mundial. Por ahora, a Chile y a Perú les queda acudir a una instancia más, el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde es la última esperanza que tienen para clasificar. La FIFA les ha dicho tres veces que no y ahora el TAS es el último recurso que les queda.